Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiploteka Hoy tenemos mazo del suscriptor, concretamente una mono negra que nos mandó Federico Tagliabue que fue el que ganó la encuesta, ya sabéis en la pestaña de comunidad del canal hacemos una especie de, digamos, de votación entre los 5 últimos mazos del escritor recibidos porque recibo tantísimos que sería imposible traerlos todos al canal y bueno, fue la ganadora y es una baraja en la cual los vais a encontrar muchos inmersos, me explico Obviamente, la mayor parte de la gente, el 90% de los jugadores de Magic Arena, no tienen todas las cartas de Magic Es así de sencillo, solamente una pequeñísima parte puede decir que tiene todo y puede jugar la baraja que desea realmente en cada momento Entonces, esta es la situación en la que os encontréis la mayoría de vosotros Habéis abierto los pocos sobres, lo que os han regalado, no habéis metido dinero en el juego y os encontréis con limitaciones a la hora de montar los mazos Es obvio, es algo lógico, es razonable, o sea, no hay nada sorprendente en ello ni nada extraño Entonces, la baraja de Federico, como podemos ver, pues está a hacer Está completamente en proceso de construcción, ¿de acuerdo? Se nota un montón ese detalle Él le quería mejorar un poco la baraja, consejos, etcétera, etcétera Primer consejo, estamos ya a finales de agosto Se acaba la temporada, es decir, van a rotar las 4 colecciones más antiguas Ya sabéis, salen de estándar y dejarán de ser legales en estándar Ixalan, rivales de Ixalan, Dominaria y M19 Entonces, voy a intentar mejorar esta baraja, pero sin meter cartas de las 4 colecciones que rotan Y también voy a intentar no decirte que metas 12 míticas y 20 raras, ¿no? Vamos a intentar simplificarla, por eso una baraja con 1 color es una buena opción Otra cosa que os voy a comentar Bueno, pedís mucho Que actualice los mazos que recomendé en Magic Arena desde cero Obviamente Magic Arena desde cero es una serie de vídeos que hice al principio del año Con las cartas que había en aquel momento Y pensando que quedaban muchos, muchos meses para la rotación Entonces propuse una serie de barajas para principiantes, baratas, etcétera, etcétera Y demostré que se podía montar más o menos gratis en un mesecito jugando con la baraja Te la acabas montando gratis simplemente por jugando poquito a poco todos los días Y enseguida eran competitivas, ¿vale? No hace falta esperar ese mes completo para tener la baraja 100% competitiva Para esas barajas, con la rotación de septiembre, pues van a quedar totalmente desfasadas No van a ser legales en estándar Serán legales en el nuevo formato Historic, ¿vale? Pero aún no sabemos hasta qué punto van a dar apoyo a ese formato Así que de momento vamos a ser un poco precavidos con el tema Y vamos a considerar que estándar es el formato rey Es el formato que nos interesa, el que más nos importa dentro de Magic Arena Tiempo al tiempo ya veremos qué pasa con Historic Que a lo mejor al cabo de un par de años es el formato más jugado Y todo el mundo quiere jugar Historic Y podremos jugar todas las cartas perfectamente en ese formato Bueno, entonces, como veis, bueno, pues lleva una elección bastante buena La coacción, cuatro coacciones, me parece perfecta Mira, las vamos a dejar seguro dentro del mazo En lugar de jugar con el mazo de Federico, como vemos que está muy a medias Lo vamos simplemente a comentar y vamos a ir retocándolo Y jugaremos con la versión terminada, ¿vale? Lleva Caer en el Olvido Caer en el Olvido es un removal muy bueno Pero como ya sabéis, en estos últimos días Baraja que ya ha jugado aquí en el canal Ha salido la baraja de Ketis Que solamente lleva cartas legendarias Prácticamente todo lo que lleva son legendarias Y esto destruye cualquier criatura que no es legendaria Si le sumamos, que además esta carta Rota fuera de estándar en septiembre A finales de septiembre, porque es de Dominaria La vamos a quitar Es un buen removal, no digo que sea malo Pero la vamos a quitar buscando otras opciones mejores Ejecutora Orzo Pues sí, te habrá salido en un sobre o lo que sea Y es una carta que, bueno, no está mal Pero no es suficientemente buena y la vamos a quitar Sin embargo, Fanático de la Legión del Crepúsculo Es una pena que Rote Porque es una de las cartas que te diría que vamos a dejar Pero como Rota, en estándar no va a ser legal Entonces la vamos a quitar Pero mira, una cosa que me gusta del mazo Es que apuesta por la habilidad de los masillas La habilidad de, ¿cómo se dice? No es amasar Enrolar La llamaron enrolar en español Aunque en inglés es amas Bueno, pues vamos a meter 4 copias de Invasión de la Horda del Terror Anda, no tengo ni siquiera las 4 copias Bueno, gastaremos un comodín Un momento de antojo Otro buen removal, pero que Rota Así que lo vamos a quitar Así como la ofrenda cruel Que tampoco es mal removal Tranquilos que hay mucho removal Bueno, el asesinato está en M20 De acuerdo, así que ningún problema Vamos a dejar un momento los dos asesinatos Y ahora pensaremos Si podemos cambiarlos por alguna otra carta Por cierto, el asesinato era infrecuente en M19 Pero ha salido como común en M20 Bramido del Carnarion Es muy buen removal Pero lo vamos a quitar por una razón Y es que vamos a ser un mazo más o menos de criaturillas Entonces no te interesa llevar eso Y llevaremos Aunque es cierto que es muy buena carta Sobre todo teniendo en cuenta el formato actual de este verano Que es el de Escape Sheath Y la tierra que pone tokens 2-2 Y además también la nueva baraja de criaturas legendarias Pero es que eso Rota En septiembre Rota en esas dos barajas Entonces el formato va a cambiar completamente Así que de momento lo vamos a dejar fuera Vale, vamos a apostar por los quitacartas, ¿no? Vamos a meter al menos... Venga, los 4 de abril 4 coacción, 4 de abril 4 invasión de la hora del terror Vamos a dejar los asesinatos como removal De momento porque son baratillos Son comunes e infrecuentes Son comunes básicamente De hecho voy a quitar este infrecuente Voy a meter al menos... Vamos a dejar los 2 asesinatos que había Que son comunes, como digo Ahora veremos si cambiamos algo Esta carta no es mala Estrabos de la invasión Es más quitacartas Estoy por quitarla Porque ya entre las 4 coacciones Y los 4 de abril Vamos a ir sobrados La voy a quitar De momento, ¿vale? Ahora veremos si la metemos o no Y el filo sangriento No es mala La vamos a dejar ¿Por qué? Mata criaturas pequeñas Pero es que enrolados Y como va a ser un mazo de enrolar Puede que funcione, ¿no? Los chupacabras están guays Qué pena que roten Los voy a sacar Estoy quitando algunas cartas Que lleva el mazo Pero porque rotan Entonces vamos a ir ya preparándonos ¿No? ¿De acuerdo? Los 2 precios habrás que igual Será muy buen removal Pero rota fuera de formato Igual que secuelas del saqueo Así que lo debemos quitar Y el gran ancien renacido Es una pena Pero también rota Así que hoy El mazo del suscriptor Estoy diciendo Te estás cargando el mazo Como hacías antaño Antaño sí Antaño cogía los mazos del suscriptor Y los destruía enteros Hoy lo voy a destruir también Perdón Pero por una buena razón La razón es la rotación Entonces Como muchas cartas rotan Tampoco es una gran pérdida Lo que he quitado Bueno, quizás los desprecios de rasca Pero ojo Que seguirán siendo legales En histórica En el nuevo formato En el cual se van a poder jugar Cartas de todas las colecciones Las vamos a dejar Y de hecho Podemos meter un par de filosangri En todos estos Que no están mal, ¿no? Lidiana me gusta Dos copias de Lidiana Las beguays, ¿vale? Aquí lleva 24 pantanos Sin complicaciones Y lo que vamos a hacer a continuación Es filtrar Por las colecciones Que se quedan en el formato Ojo Que en un mes y medio Bueno, en menos de un mes y medio Sale el trono del Drain La nueva colección Y habrá que añadir Una quinta colección A estas cuatro Que estoy filtrando Como las que se van a quedar ¿De acuerdo? Tenedlo en cuenta Vale, hacemos el filtro Cogemos estas cuatro colecciones Nada más Y vamos a ver Qué cartas son Suficientemente buenas Como para meterlas En este mazo Pues mira Una recomendación Que te voy a hacer Y que os hago a todos Es que Si podéis gastaros Los comodines En Caballero de la Legión de Ébano Hacedlo Y si no Abrid sobres de M20 Intentad Abrid sobres de M20 Merecen la pena Y esta carta Es cierto que va a estar Un único año Porque cuando salga M21 Esta carta Rotará fuera de estándar Lo cual es una pena Que las colecciones básicas Duren solamente un año En el formato Pero es que es tan buena Que merece la pena Vamos a meter las cuatro copias De Caballero de la Legión de Ébano Vale No va a ser un mazo agro Porque si fuese super agro Meteríamos también Con acabuesos Pero no va a ser super agro El Caballero de la Legión de Ébano Es que puede ganar El solo la partida Por eso lo vamos a llevar ¿No? Te diría que metieses Desfigurar Pero ya llevamos Le damos como decía antes Asesinatos Y Filosangriento Ahora veremos Si subimos las copias De Filosangriento De Asesinato En función de cómo Nos va llegando el mazo Porque lo vamos a ir improvisando Sobre la marcha ¿No? Al igual que El Peso Muerto Es una carta prácticamente Idéntica al Desfigurar Solo que el Desfigurar Es instantáneo Así que por eso Es un poquito mejor Si veo alguna carta Por aquí Que podría quedar bien En nuestro mazo Pues la metemos Y listo ¿Vale? ¿Sabes eso de la Predición? Es una carta Que sé que gusta mucho Sobre todo a la gente Que es nueva Porque dice No puede ser mejor Tiene prisa Tiene vínculo vital Sí, pero son 1 a 1 Entonces cualquier 2-2 Ya se cargó a este bicho O sea Ya este bicho Ya no puede volver a atacar Ni hace nada En el resto de la partida Entonces No merece mucho la pena ¿Sabéis qué bicho No es tan malo? El acechacíana El acechacíanagas El acechacíanagas De Yarok No es malo Es una especie De rata rapaz Que luego se hincha No es malo del todo Pero le falta algo también ¿Vale? Al igual que os dije Antes de lo del Sabueso La vampira de una Fornesta No es buena Es muy específica A ver Os diría Fiendra de Legión Sería un removal barato Excelente Para meter en la baraja Pero no lo vamos a meter No lo vamos a meter Porque una vez Que llegue la rotación En septiembre La baraja principal Contra la que se está jugando El Fiendra de Legión Que es Escape Shift Desaparecerá del formato Entonces yo Si fuese vosotros Intentaría evitar Gastar comodines En Fiendra de Legión No es malo del removal Pero tampoco es tan bueno Depende del metajuego Y el metajuego Como digo Va a rotar dentro de muy poco Así que podemos pasar de él Me gusta mucho esta carta Me gusta mucho 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 ¿Sabéis qué carta pega mucho En este mazo? La Sacerdotisa De Dioses Olvidados Si conseguimos montar Un mazo de tokencitos ¿Vale? A base de A base de Invasión de la Horda del Terror O bichitos pequeños O bichitos pequeños La Sacerdotisa Podría ir muy bien Por cierto La Rata Ladrona Hace prácticamente lo mismo Que la Acechación Agas Pero la Acechación Agas Tiene la opción De hincharse Así que sencillamente Esta carta es superior a la rata Esta es rara Así que de momento Vamos a pasar de ella A ver si encontramos Alguna otra opción Estaría igual Algún tipo de removal más Porque no tenemos más Removal de momento De coste 2 Y no De coste 2 La verdad es que actualmente El formato se va a quedar Bastante cojo En cuanto a removal ¿Sabéis qué carta también va muy bien? De fundeplagas Pero necesitaremos más tokencillos Más criaturas pequeñas De momento estamos con removal Dos asesinatos Dos filosangrentos El filosangrento es un poco escaso Para criaturas grandes Y el asesinato es la única Unico removal grande que tenemos ¿No? Voy a subirlo a 4 ¿Vale? Va a ser nuestro removal barato Sin gastar mucho dinero O comodinas o lo que sea En raras o en míticas Tampoco está mal la crueldad De Obnixilis Que además exilia Para matar esos Yo que sé Fénix O cartas molestas Que vuelven una y otra vez ¿No? Así que de momento Lo vamos a dejar de esta manera Fijaos la curva de mana Siempre de los mazos Vamos a tener un filo A la curva de mana Pinchando aquí Tenemos solamente 4 cartas de coste 2 Este va a ser uno De los handicaps del mazo Hay que rellenar esto El coste 1 está guay Tenemos 8 cartas de coste 1 Que está genial Pero esto habría que subirlo A 8 o 12 cartas de coste 2 Y aquí bueno 10 de coste 3 está bien Pero nos faltan costes 4 y 5 Para que más o menos Todos los turnos Optimices tu uso de mana Eso sería lo idóneo En cualquier baraja Estoy un poco mosqueado Con el tema De que no tenemos Removal de coste 2 Porque todos los removal De coste 2 buenos Rotan De hecho los acabo de quitar Del mazo En plantar en el olvido O cosas así Entonces es una de las cosas Que me está preocupando Porque en este mazo En particular Absorber la chispa Astillas óseas No encajan Si nos llevamos una carta Como culaca huesos Y no lo quiero convertir En un mazo de criaturas Tan pequeñas como culaca huesos Sino que lo quería convertir En algo un poco más De midrange Con criaturas que pueden Ganar ellas solas Que se pueden hacer gigantes Como esta Controlar la mano del rival Con coacción Con Gabriel Controlar con asesinatos Y invasión de la Horda del Terror Que va a poner tokens Todos los turnos Entonces Quería que fuese un poco De ese estilo Vamos a ver si encontramos Vemos algo Sabéis que hay cartas Muy tocha también Regisorio pútrido No iría mal en este mazo Es un poco una locura Pero tampoco es tan terrible Ojo Vampiros Sorin Ojo Segador de Medanoche Tampoco iría mal Del todo en este mazo Pero de momento Vamos a pasar de ello Vamos a ver si encontramos Algún coste Ojo El número del taladro Con la habilidad de espectáculo Si pudiésemos hacer daño De forma consistente Al rival El número del taladro Podría ser bastante bueno No me disgusta El ejecutor sangriento Pero como digo Queremos o costes 2 Que va a ser el problema Del mazo Ahora lo vamos a ver Que no encontramos Ningún coste 2 decente Ahora veremos Como lo podemos rellenar Y nos falta algo De coste 4 Y de coste 5 Radicalmente O sea Clarísimamente Nos falta algo de eso No quiero meter Remove al tipo Ritual de Login Esta carta no es mala Ahora que me di cuenta El precio de la fama Es un instantáneo Que por 4 destruye Una criatura objetivo Y escrutas 2 Así que te ayuda Un poquito a manipular La biblioteca Pero cuesta 2 menos O sea si se puede jugar Por 2 Si hace objetivo Una criatura legendaria Actualmente en estándar Hay bastantes criaturas legendarias Sobre todo teniendo en cuenta Que tenemos El mazo de los Kettys Puedes matar criaturas Del mazo de Kettys A un coste bastante reducido Aún así Creo que no sigue No es suficiente Aún así Creo que no es suficiente Esta carta no está mal En este mazo Hace que las fichas de zombie Tornan toque mortal Que no está mal Bueno Vamos a pasar de eso De momento Y vamos a seguir buscando Algo de coste 4 Que nos convenza Un poquito más Y nada Coste 4 no veo nada Que me mole Pero en el coste 5 Ya sí que veo cositas En el coste 5 Tienes Bontu Que no está mal Tenemos el caballero de la noche Que no está mal Podría funcionar en este mazo Tenemos Tenemos la niña masacre Este bicho Tendría coste 3 En el coste 5 Tendríamos Susguer de la fatalidad Que también podría ir bien Lo que pasa es que son raras Y dije que quería evitar Un poquito El tema de los costes raros O sea De los tipos de cartas Que sean raras Y ya está Pensé que iba a ser más fácil A ver si entre las cartas híbridas Vemos algo que pudiese Que pudiese valer Sobre todo ya veis En los costes que os he dicho Coste 2 Coste 4 Coste 2 y coste 4 Son los handicaps Ahora mismo que veo a este mazo Si no un coste 2 O un coste 4 Que sea Que sea realmente Bueno Mira no iría mal El descubrimiento de dispersión Descubrimiento para tener Algo que hacer en el turno 2 Básicamente Ey Asiok tampoco está tan mal Sobre todo en el metajuego actual Que digamos que elimina La posibilidad de escape De buscar las tierras Para ganarte Y también frena en seco A la baraja de legendarias De Ketis Que son las barajas Que lo están Que lo están petando ahora Son dos de las principales Lo que pasa es que rotan Dentro de un mes y medio Entonces Asiok Dentro de un mes y medio No sé si va realmente A merecer la pena Vale Con esto ganas el control De una criatura de coste 2 Estoy como digo De fuerza Dos o menos Perdón Ey Remover el de coste 2 Si que hay En mono negro Este Más 3 menos 3 Por 2 de mana El problema El gran problema Que tiene esta carta Es que es rara La voy a meter Voy a meter 4 copias De este removal Aunque sea raro Sé que es raro Y sé que va a ser Un pequeño problema Para más de uno Pero lo voy a meter Por ese motivo Que estoy diciendo Es que no hay Más removal de coste 2 Así que es una rara Un poco chunga Pero bueno Pensemos que al menos El mazo ahora mismo Pues no lleva Demasiadas Demasiadas raras Y nada Esta brasca De coste 4 Es una brasca Que se puede jugar En una baraja Mono negra Lo cual tampoco Está tan mal Quizás se podría Plantear el meter La pone tokens 1-1 Es un mazo Que se puede aprovechar De esos tokens Tokens con toque mortal Si hacen daño A un planeswalker Lo destruyen Esos tokens Y además Siempre que controlas Una criatura Con habilidad de toque mortal Que haga daño A un jugador A un planeswalker Le ponen contador Más 1-1 Quizás Esta brasca Que es infrecuente Además que no cuesta mucho La vamos a probar Vamos a meter 3 copias Así Como digo No elevamos mucho El tema de la cantidad De raras y míticas Que lleva el mazo Y lo seguimos haciendo jugable Por cierto Una carta que va guay En este mazo Es cuevas crípticas ¿Vale? Porque si juntas 5 tierras o más Y te sobran ya las tierras En una monocolor Va perfecto Porque no te importa Este maná en color Lo que genera Puedes sacrificar Y robar una carta Así que Esta Estas cuevas crípticas Van a ir de cabeza En el mazo ¿Vale? Esto sí que va genial Además es infrecuente O sea no tiene un coste muy alto No nos va a suponer Mucho problema Y esta tierra que prolifera Tampoco iría mal En este mazo Fijaos que tenemos Esto se pone contadores Más 1 más 1 Estos son contadores Más 1 más 1 ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que poner contadores? Ojo Gabriel seguiría creciendo ¿No? Esto enrola Esto también Tenemos muchas cartas Que se ven beneficiadas Con los contadores Más 1 más 1 Vamos a meter una copia ¿Vale? O dos Venga Vamos a meter dos copias De bastión de carne Bastión de carne Esta es un carta O sea el bastión de carne Es una carta que es rara Sé que a lo mejor No tenéis esta carta Y que no queréis gastar Como tienes en ella Si veis que no No gastéis como tienes En el bastión de carne Porque los dimito Un poco como idea feliz Así de última hora ¿Vale? Y llegamos a los artefactos ¿Habrá algún artefacto Que nos pueda valer Para rellenar un poco Este mazo? Vamos a verlo enseguida Como digo Nos faltan cartas De coste 2 Y de coste 4 La bolsa de contención Es peor de lo que parece La he intentado jugar Y acaba siendo demasiado lenta Y es cierto Que te da un poco De manipulación Pero no es suficiente Justificación A lo mejor El caballero del diamante Iría bien En este mazo Porque es mono negro Es una carta Que en limitado Está bien En monocolores Sobre todo Claro, lógicamente Pero creo que Para construido Es un poquito Escasa Un poquito mal Esto, ojo Tal como está el metajuego Meter garras escarbaros Ahora mismo No es una tontería Podría valer Pero no vamos a meter Cartas que son hate Que de venir únicamente De banquillo No las vamos a meter De base A menos que tengan Coste 2 O coste 4 Para este mazo A ver En el coste 4 Que no roten Tenemos cartas Tan buenas Como el karn Por ejemplo Pero bueno Requiere un mazo Muy específico Para él Y yo creo que tal Como estamos construyendo Este mazo No encajaría demasiado Ahora mismo Llevamos 55 cartas 24 tierras Podríamos meter Un pantanito más Vale Vamos a meter 25 tierras Sé que son muchas Pero creo que va a merecer La pena en este mazo Y las 2 lideras Las 3 vascas Van a ser suficientes Estaba pensando Carta como Ugin Es rara No quería meter Más raras Esta es infrecuente No es mala carta Tampoco O sea Le ha llegado a ver jugar Pero habría que construir Una baraja muy específica Para ella Y estos ya son costes Exagerados El espíritu conjurado No está mal del todo Es una carta que es jugable El golem de meteoro También Nos faltan 4 cartas Así que la cosa está clara Vamos a ver la curva de mana Nos faltan costes 2 A ver El encaranar este También es coste 2 Lo podemos poner aquí Vale Entonces tenemos 8 costes 2 8 costes 1 No está mal Y solamente 3 costes 4 Ningún coste 5 Y luego 2 costes 6 Entonces me gustaría Me gustaría poder Meter algo más De coste 2 Y algo más De coste 4 Así que fácil Vamos a filtrar Por coste 4 Coste 2 Vamos a hacer un pequeño repaso A todo lo que hemos visto hasta ahora Y a ver que podemos meter Si vamos a quitar cartas Podríamos apostar por más quita cartas Con la acecha cien a gas De Yarok ¿No? ¿Por qué no? Es que es el mejor coste 2 Que podemos meter Yo creo Krieslag Que otro arroz Está bien No está mal No está mal Pero si el oponente no juega criaturas Esta carta es malísima ¿Vale? Entonces tienes que pasar una carta Que sea buena en cualquier circunstancia Contra Monorred ¿Es bueno hacer de segundo turno Acecha cien a gas? Sí ¿Por qué no? Es un bicho que puede bloquear Que le va a quitar una carta De la mano al oponente O sea siempre es un 2 por 1 En cualquier caso En cualquier emparejamiento En cambio esto no Esto contra una baraja de control Te dice Vale pues pegame De 1 en 1 hasta 20 Que te quedan turnos ¿No? Y este todavía incluso Se llega a hinchar Podríamos apostar por los quita cartas La otra opción que me estaba molando La idea era la sacerdotisa Es bastante buena la sacerdotisa Y en este mazo No iría mal del todo Porque tenemos diversas formas De poner tokens Ya sean los de enrolar Al final de enrolar Llevamos muy poquito Es cierto Pero vamos a apostar Por la acecha cien a gas ¿Vale? Vamos a por ello Debermos la baraja montada Como os voy a crear Voy a gastar mi comodín No sé por qué me faltaba Todavía alguna rara De la grada de la chispa Debe ser de las últimas raras Que me faltaban De la grada de la chispa Va a tener 4 de todo Y nada A ver Me he montado un mazo bizarro Tirando a malillo No sé Pero he querido No gastar cartas O sea no usar cartas De las colecciones que rotan Como consejo Como recomendación No solamente para Federico Sino para todos en general Y además he intentado No gastar muchas No usar muchas raras Ni míticas Al final el mazo No sé si en las estadísticas Pone el número de raras Y de míticas Mira es una cosa Que no ponen Supongo En ningún lado En las estadísticas Para no asustar a la gente ¿No? Pero esta merece la pena Gastarlas ¿Vale? O sea Esta carta es demasiado buena Yo creo Llevamos 4 raras 8 raras 12 raras Bueno 12 raras Y 2 míticas ¿No? Estas raras son prescindibles Bueno 14 raras Y 2 míticas No es mucho Pero tampoco es poco Podríamos recortar Los 2 bastiones de Karn Si queréis ¿Vale? Si queréis llevar menos raras Y podéis quitar Obviamente Hasta que no llegue la rotación Podéis quitar estos en Karnar Y meter los removal Que ya teníamos Caer en el olvido O cosas por el estilo De coste 2 ¿Vale? Entonces tranquilos Que se puede reducir Un poquito los costes Además Como Federico iba por el camino De tokens De invasión de la hora del terror De enrolar Pues lo hemos mantenido Y de hecho Me acabo de gastar un comodín En la cuarta copia de esto Que no lo tenía Os dejaré el listado En la descripción De esta baraja Pues si queréis Yo que sé Probarla y exportarla Y a Magic Arena Para echar unas partidillas Y vamos a jugarla aquí En casual ¿Vale? A ver que tal se nos da La baraja es muy negra Aparece el splash rojo Porque le damos una tierra O sea le damos un hechizo Que cuesta rojo Como coste alternativo Bueno Como coste de la split card ¿No? De la carta partida La parte de la derecha Y de hecho Podríamos meter una montaña De base O sea Podría meter una montaña O alguna tierra Que genere maná De los dos colores Para poder jugar esa parte ¿No? No es una tontería Sobre todo teniendo en cuenta Como está el metagame ¿Qué tenemos? Pues tenemos Una coacción Y todo removal Así que Me gusta la mano Si jugamos contra un mazo De criaturas tipo vampiros O tipo mono verde O lo que sea La mano que tenemos No es mala del todo Si jugamos contra un tier 1 Despedidos Claro Lógicamente O sea Nos hemos robado 4 removals Contra una baraja Que no es de criaturas Bueno, sí Lleva criaturas Pero Pero esto pinta fatal Ah, pues no Es una baraja de Yarok El Yarok No lo podemos matar Con nuestro mazo Así que nada Hemos failiado Pero bien Empezamos bien No, pero seguramente Siga siendo una Una sultai Escape shift ¿Vale? Mira, aquí está Justo sea top de Que ha dado también De los muertos Y nos lo ha jugado Es una baraja de cañón De los muertos Es un pairing malísimo Ya digo Estamos jugando Con una baraja casual La hemos recortado Por todas partes Y lo que critico Siempre Te pones a jugar En partida amistosa Y se supone Según Magica Arena Que te emparejan Con gente Con mazos parecidos De nivel De calidad de cartas Y ese tipo de cosas Mentira O sea, ya lo estáis viendo Ah, vale No me acordaba De que también teníamos Asesinatos Así que genial ¿Sabéis lo que puede pasar? Si juega el doble de chispa Copiando a esto Se lo matamos en respuesta El doble de chispa Falla y muere Ojo A ver si hace eso Se lleva la caña ¿Veis? Lo que decía antes De meter una montaña Si llevásemos una montañita Podríamos matar esta tierra ¿Vale? Pagando 6 de maná También es cierto Como nos sobran Las cartas en mano Vamos a matarle El herbívoro arboreo este Aunque no hace nada Pero bueno Es por utilizar el maná Vale No voy a jugar La coacción este turno Porque probablemente Fallemos ¿Vale? O sea Ahora ya tiene Dos cartas en mano Que no conocemos Alguna de ellas Podría ser hechizo Que no es criatura Ahí viene el Yarok Y ahí viene el Asesinato El Asesinato es un buen No vale Vale A faltarle algo mejor El Asesinato cumple su función Venga A ver si acertamos Si le tiramos un Escape Shift En mano y nos venimos Es la versión de Golos La verdad es que no podemos Hacer absolutamente nada La versión de Golos Es la única que no traje De las versiones de Escape Shift Que circulan por ahí Por la red No podemos hacer nada Esta partida está perdida Sabéis que vamos a conceder Porque Sinceramente Se busca ya La sexta tierra Con el Golos Luego con el Forre Juvenezero Se busca la séptima Empieza a poner tokens Y no veo forma De que podamos hacer algo Sobre todo Porque llevamos un montón De quitacartas Y hemos fallado O sea El que nos ha salido La coacción No hacía nada Y no nos han salido Los otros quitacartas Yo creo que este mazo Puede ir bien A ver Vamos a pensar Que la primera partida Ha sido simplemente Que ha salido un poquito mal Pero que el mazo Tiene opciones ¿Veis? Esto es otra cosa Salimos nosotros Y tenemos Curvia Curvita 1, 2, 3 Entonces esta mano Está guay Esta mano puede hacer cosas Al ser mono negra Nos podemos Permitir llevar Cartas como Cuevas Crípticas Muchas veces La gente se queja Que lo veo por ahí Ay es que me roba 50 tierras Bueno pues Métete Cuevas crípticas Y cuando robes Muchas tierras Sacrificas Cuevas crípticas Y robas Y robas más tierras ¿No? Estaréis pensando Es pura aleatoriedad ¿Vale? Cuando algo es aleatorio Al ser aleatorio Una vez te van a salir Dos tierras Otra vez te van a salir Diez Es que eso es lo que se llama Aleatoriedad Sobre todo me interesaría Que pasemos contra un mazo Un poquito más Random Un poco más como el nuestro Que está hecho así Como veis ¿No? Le hemos quitado Cuatro colecciones de cartas A este mazo Está muy por debajo De los rivales Esto hay que matarlo ¿Vale? Porque si permitimos Que lo hinche Y empiece a buscar Copias del guardián De la cámara de crecimiento No acabamos nunca Así que lo vamos a matar ya Además que tenemos Un segundo asesinato Por si juega algo Más peligroso después Y por cierto A partir del siguiente turno La invasión De la roda del terror Digamos que Poneos contra el héroe Según dicho Que ya está en mesa Por tanto Puede atacar Vale Se busca un segundo guardián De la cámara de crecimiento Perdemos una vida Tenemos diversas opciones Vamos a atacarlo primero A ver que hace él ¿Sabéis qué? Me gusta la idea De la brasca Vamos a probar la brasca Más que nada Por probarla Supongo que él Va a activar La habilidad del guardián De la cámara de crecimiento Un don Interesante Nos va a matar la brasca Pero bueno O no Si hace eso No nos nota la brasca Esto tiene toque mortal Y este también mata a este Vamos a ver cómo hace Esta partida está siendo Más de tú a tú Me gusta Está siendo más justa Y esto sube a los dos Por cierto Además de matar el Donry Decide bloquear Perfecto Para nosotros es Es la jugada Perfecta Ahí había un bug Aquí visual Vale Vamos a poner Token entonces Genial Esto empieza a funcionar ¿No? Chao Chao Su baraja es una Grul agresiva Quizás Bueno es que Es que no sé Si su baraja puede ser Mucho mejor O mucho peor Es una Grul Se ha dejado de ver La Grul la verdad Porque el metajuego No lo favorece nada Y bueno se nota que no es Una Grul perfecta ¿No? Le descartamos la última Carta de la mano Le matamos el 5-5 Este bicho no es malo No se ha jugado Porque hay cosas mejores Aunque por 4 un 5-5 Está bastante guay Que cuando hace daño A un jugador Ese jugador Como es Destruye el artefacto Encantamiento objetivo Y controla a ese jugador Y allá podemos robar tierra Además Hemos activado todo Pues nada Atacar Y estoy conceder Oye 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 La segunda partida Esta partida contra Baraja La suya Ya no es tier 1 Pero hace unos meses Hace un par de meses Antes de la salida de M20 Habría sido un tier 1 Una Grul agresiva Sin más Vamos a hacer una tercera y última partida Que me ha gustado Lo que hemos montado Y lo que hemos podido ver Y claro El problema es que el metajuego Ha asisteado O sea El metajuego ya no es lo que era Hace 2 o 3 meses Totalmente distinto Pero me gustaría enfrentarnos Contra una Monorred O contra una Vampiros A ver cómo va esto Contra ese tipo de mazos Esta mano nos la podemos quedar No me gusta no tener drop De coste 2 Pero ya sabéis que andamos Muy flojos de coste 2 Oh Es una Rakdos agresiva Y hemos fallado Con la coacción Buf No sé cómo vamos a parar esto Ese asesinato Huele a gloria Pero Pero Estos bichos Se nos van a ayudar a las manos Y tiene 2 Aunque matemos el primero Tiene 2 La verdad es que está guay Contra él Vamos a pasar turno A ver qué hace Y en función de lo que haga en respuesta Asesinamos el carnicero No voy a bajar muchas vidas Con los carniceros A ver si tiene tercera tierra Si no tiene tercera tierra Tenemos alguna opción Contra él Esta versión de la Rakdos Me gusta bastante Y la estoy pensando Traer al canal Que es una evolución De la que De la que yo jugué En su momento Y traje aquí al canal Vamos a matarle a esto Ya sabemos lo que va a hacer Lo que quería ver Si jugaba tercera tierra Y jugaba una Que utilizo Jugaba la sacerdotisa Era un poco eso Esperar Vale Bien La buena noticia Uy Si tenía tercera tierra Interesante Tengo pocas buenas noticias Realmente Pero vamos a jugar La brasca Vamos a poner un token Y Si robamos tierra Siguiente turno Podemos hacer Gabriel más Engranar Y si robamos luego otra tierra Podemos hacer Liliana A lo mejor Tenemos alguna opción Yo creo que la Liliana Es que sube A siete Contadores de la altar ¿Vale? Cuando la jugamos Desde la mano Y activamos Su Su primera habilidad De más uno Esta brasca Es bastante Bastante buena Es una Ya digo Es una versión Evolución De la Ractos A reciba Que yo jugué Creo que es un poco Peor Pero no quiere decir Que sea mala En absoluto Aquí vamos a perder La brasca Pero él va a perder Uno de los bichos También Así que Nada No quiere Me vale Me vale Este bloqueo Vamos a perder Muchas 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 Vidas Con todo lo que Tiene montado Pero vamos a salvar La brasca Es otro bloqueo Más Para el siguiente turno Y si Hervamos Dos tierras Seguidas Podemos estar Aún En la partida ¿Vale? Necesitamos Esas dos tierras Seguidas A ver si Hace el daño A la 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 Entre Judic y Adminfero Estamos prácticamente Muertos O sea Vale Si lo hace Si Pues no nos da Para Los dos hechizos Como decía Hace un rato Necesitamos robar Tierra Dos tierras Seguidas No ha sido el caso No Me ha girado mal Las tierras No me lo puedo creer ¿Cómo es posible? Me ha girado Las dos pantanos Por dejar Autotupper Pues hemos perdido Por esta jugada Bueno Hemos perdido Igualmente Pero desde luego Si el autotupper Me gira mal Las tierras Entonces ya Pagar No me lo puedo creer No dejéis Que el autotupper Os gire las tierras Estad más atentos A mi se me ha ido La olla Fuera Pues hemos palmado Como hemos fallado O sea Aquí habríamos matado El carnicero Ahora Y algo habríamos ganado ¿Vale? Por el camino O la judith En todo caso Perdíamos Ya tenía daños Suficientes En esa compañera Nos hemos hecho Una partida más Porque esta última El autotupper Nos la ha jugado No me lo puedo creer Que aún a día de hoy Después de todo Lo que han trasteado Con el autotupper Siga haciendo Cosas de ese estilo Tengo un hechizo Doble negro en mano Y me gira las tierras De tal manera Que no puedo jugarlo Es alucinante Que aún siga haciendo eso La razón Es que esa tierra La que no ha girado Que debería haber girado Tiene una habilidad Y cuando tiene habilidad Las tierras No las gira Digamos que Tiende a no girarlas Entonces Una habilidad Que no podía activar Porque requería Cinco tierras O sea En ningún sentido Vamos Vamos a echar una última partida más Digamos uno, dos Si acabamos dos, dos Con este mazo Podemos darnos Por satisfechos Esta mano está guay Salimos nosotros Tenemos que ganar Necesitamos la tercera tierra Pero Con una tercera tierra Ojo Todas las coacciones Que hemos tirado hasta ahora Las hemos fallado Todas Eso no son buenas noticias Para la coacción O tengo ya muy mala suerte Luego decís Bueno, es que esto es así O sea Decís No, pues yo he cogido tal mazo Y me llevo un 8-0 Con ese mazo Y yo lo juego aquí en el canal Y me hago 0-8 Vale Este emparejamiento Pinta bien Pinta bien Lo único Los dos filos sangrientos Que nos hemos robado Que no hacen nada Ah bueno Dice Hasta una criatura objetivo O sea Puedes usarlo Para poner un token 2-2 No me había fijado Puedes poner un token 2-2 Sin más Sin hacer objetivo A ninguna criatura Es que normalmente Los hechizos dicen La criatura objetivo Y por tanto Es obligatorio Que haya una criatura Para hacer el objetivo Pero este dice Hasta una criatura Puedes elegir 0 criaturas Así que perfecto Vale Lo podemos jugar Aunque no tenga criaturas De momento Por lo que vemos El criaturas no debe De llevar muchas Si lleva a heroína Del distrito 1 Podemos matarla O sea que Tranquilos Necesitamos la tercera tierra Como estaba diciendo Para hacer segundo turno Invasión De la Hora del Terror Tercer turno de Abril Ojo a la tierra Ojo El de Abril Contra este tipo de mazos Le crujen O sea No puede hacer nada Contra el de Abril Bueno Puede hacer cosas Pero Pero le va a doler Llevamos 4 de Abril De estos Segunda invasión De la Hora del Terror No se lo vamos a poner Tan fácil Porque él va a jugar 3 Ferry Y nos va a subir El token a la mano Entonces sería tontería Vamos a jugar El de Abril Ahora que podemos Le vamos a descartar Una carta de la mano Vamos a empezar A castigarle Si nos rebasamos Un segundo de Abril Sería la caña O algún otro Quita cartas Ojo Hemos metido un montón Bueno un montón Hemos metido el ¿Cómo se llama? El bicho ese El x2-1-1 Que exige una carta De la mano del oponente Y no nos ha salido Nos hemos robado Demasiado a Remobal Contra un mazo Que no lleva Criaturas Pero bueno Que le vamos a hacer Así es la vida Vale Vale se quita Un segundo 3 Ferry Que tenía en mano Vamos a jugar El segundo Horda del Terror Invasión de la Horda del Terror Es interesante Porque estamos jugando Contra un Tier 1 Entonces Ver si le podemos plantar cara O incluso llegar a ganar Es interesante Si estamos gastando Cartas así A lo loco Vale Como con a mido del Carnarion Para matarnos un token Que cada turno ponemos token No es tan mal la cosa Las 20 vidas Le va a tardar muchísimo tiempo En quitárnoslas Y no me preocupa En absoluto Esto solamente Se activa Cuando tiene Una o menos cartas En la mano Yo creo que vamos a Quitarnos lo de en medio El Taber y el Este Vamos a activar su habilidad Para quitarle una carta Más de la mano Estaría genial Robar otro Quita cartas Nuestro oponente Debe estar haciendo Las cosas a la vez Porque no tiene Ninguna opción No puede hacer nada Y la prioridad Se ha parado igualmente Eso es que además Él la ha parado Porque si no No se para Si no pasa el turno Completamente Se tiene todas las tierras giradas Y la habilidad del Teferi Ah no ha activado La habilidad del Teferi Por eso se ha parado La prioridad Si hubiese activado El Teferi antes Una de las pegas Que tiene el tema este De los masillas Es que Solo vas a tener Un masilla En juego Porque No puedes tener Dos masillas distintos ¿Me entendéis? Todos los contadores Más uno más uno Se ponen sobre el masilla Que ya hubiese en juego Bueno Pues es una tierra Vamos a por su cabeza A ver que se descarta Una tierra Podríamos subir esto A 4-4 Pero lo que vamos a hacer Es esperarnos Siguiente turno O sea En algún turno En el que no se lo espere Podemos jugar Filosangrento Y hacer esto Más grande De lo que parece Bueno Pero la cosa No está tan mal Porque estamos ya Con una carta en mano Nosotros tenemos Tus cartas en mano No sé que no son buenas Pero Aquí todos estamos Ya al top deck Nos puede subir El token a la mano Y robar carta Joder Buen top deck Es raro Porque ninguna baraja Es espert lleva Gran anciero nacido Pues mira Esta sí que lo lleva Y en el cementerio Tiene un planeswalker Que va a poder poner en el juego Pero bueno No me preocupa El emase tampoco Venga Un quita cartas O hay más tierras Justo ahora En esta parte Están en todas las tierras Cuando no las queremos Pues nada Nos tenemos que descartar Una carta Así que nos vamos a descartar Seguramente Yo creo que un filo sangre En todos estos Que no hace Prácticamente nada A ver que tenemos Nuestros en cementerio De abril Ah pues va a recuperar Nuestro propio de abril Para ganarnos la partida Tira de la calle Pero no tiene cartas en mano La mala noticia Nos puede subir los tokens De nuevo a la mano Con el Teceri Joe No lo puedo creer Vale Va a coger nuestro de abril Seguro Casi seguro 100% Nos va a subir de nuevo El token a la mano Así que nos va a vaciar la mano Creo que sigue siendo mejor El asesinato Total Con criaturas y tal Ponemos ya todos los turnos Nos va a subir a la mano El token Roba carta Ah se sube El juramento de Kaya Bueno Es prácticamente lo mismo Solo que gana 3 vidas Nos va a matar Con nuestro propio de abril Qué Lástima Y nosotros nos hemos robado 5 tierras seguidas Creo No sé por qué he jugado a la tierra Ahora que me di cuenta Teniendo un de abril Ay dios mio No me da cuenta Bueno a ver Esto sube a 4-4 Si sube a 6-6 Gana el Eifling De ser a suerte Para nosotros Venga un removal ahora Un otro asesinato Pues nada Ay dios mio Creo que no hemos estado tan lejos Creo que un pelín Un pelín más de suerte A nuestro favor No robar 6 tierras seguidas Por ejemplo Habría estado bien Vamos a hacer una última partida Vamos 1-3 Esto no puede ser Me he picado Vamos a hacer que este mazo funcione Vamos a hacer que gane alguna partida Incluso aunque fuese un tier 1 Lo que tuviésemos delante No importa Ha sido un puntito más Un puntito menos El haber robado 2 tierras menos O 3 menos O 4 tierras menos Quizás hemos metido demasiadas tierras Ahí está Bueno está Venga vamos a quedarnos la Pues nada Tierra verde negra Es posible Tierra roja verde Uff Vinosos Vinosos Pues es un emparejamiento Del cual no estoy muy seguro De que puede pasar Pero necesitamos asesinatos Eso lo tengo claro Para poder ganar a Vinosaurios Aunque tenemos Un bloque de infinito Contra su 7-6 Lo que más me preocupa Es el Galta Por eso decía Lo del asesinato Pues ese golpe de 7 En el tercer turno Es decir Nuestro segundo turno Creo que nos interesa Quiero matar esto Quiero matar eso Pero vamos a jugar una segunda Invasión de la Hora del Terror Podemos hacer un chumblock Este turno Podemos aguantar un poquito A ese Regisaurio Esperemos que no tenga un choque O algo así Por eso no hay un choque Nos vamos al hoyo Vale Tierra para 2 vidas Regisaurio alfa Vale Tenemos que hacer un bloque Ahora el que pega 7 Obviamente Aquí bajamos un montón de vidas Bajamos a 7 Pero ponemos un 2-2 Y a ver ¿Qué podemos hacer? Podemos matar No sé qué ha hecho No sé por qué No le ha dado prisa Al Regisaurio Con el maestro De caza de DP Ahora que me di cuenta Bueno El caso es que Estamos muertos otra vez Es que es otro Tier 1 No sé por qué Te emparejan siempre Cuando Tier 2 No podemos hacer nada Creo que no podemos hacer nada Nada Fuera Así es la vida La vida La dura vida Del jugador de Magic Budget ¿No? Sin meter dinero en el juego Vale Este vídeo He perdido He perdido todas Hemos ganado una ¿No? Hemos perdido prácticamente Todas las partidas Vamos a hacer un pequeño análisis De qué es lo que ha pasado Hemos construido una baraja Que creo que no está mal del todo Pero obviamente Hemos construido una baraja Muy limitada En muchos sentidos De O sea Nuestros oponentes Han estado usando 8 colecciones de cartas Mientras que nosotros Solamente hemos estado jugando 4 colecciones de cartas Hemos utilizado únicamente Un color Y solamente un tipo De estrategia concreta Basada en lo que ya Tenía nuestro amigo Federico Es decir Que a este mazo Le faltan muchas cosas Que vamos a poder incorporar Dentro de poco más de un mes Cuando salga el trono del Drain Y no va a perder nada Va a perder 0 cartas De la rotación Entonces para ir funcionando Pues bueno Te echas tus partidas diarias Creo que hemos tenido Un poquito de mala suerte Y creo que nos hemos enfrentado Todo el rato A Tiers 1 Pero eso ya no es culpa nuestra Eso es culpa de Magic Arena Hay que meterle escane a esta gente Y que empiecen a meter un poco más de control En el tema de las partidas amistosas Porque que tiene la partida a jugar Es que últimamente Ya lo he dicho en algún vídeo Últimamente me resulta más fácil Ganar partidas con cualquier cosa En clasificatorio Que en jugar O sea en jugar el nivel Son todo Tiers 1 Todo el mundo jugando Barajas super buenas a la perfección Y luego en clasificatorio Te encuentras un poco Mazos más random Incluso que Que en las partidas amistosas Es una cosa que Que no acabo yo de entender realmente Bueno aún así Lo hemos intentado Ya digo Creo que el mazo no está mal del todo Creo que Faltándole 4 colecciones Respecto a las otras barajas A las que nos hemos enfrentado No ha ido tan mal Creo que está siempre cerca Un puntito De poder Ganar esas partidas O de poder Afrontarlas mucho mejor Y que Creo que va a mejorar bastante Cuando salga la siguiente colección Nosotros Cuando salga la nueva colección El resto de Mazos Van a perder 4 colecciones Y solamente van a ganar una Entonces creo que va a ser Un pequeño impulso Para este mazo Y bueno Unos vídeos salen guay O sea unas veces Los vídeos siempre salen guay Porque yo siempre me lo paso bien Y creo que vosotros también Porque me lo decís así En los comentarios Y así es como lo veo ¿No? Los vídeos siempre salen guay Lo que no salen tan guay A veces son las partidas Te montas un mazo Lo pruebas Y no funciona Es que esto es la vida Lo digo siempre O sea Lo que no puedo hacer Es trampearlo Podría grabar 20 partidas Y colgar solo las que he ganado No voy a hacerlo Me he jugado 5 Hemos perdido 4 Así es la vida Y así es el mazo El mazo tenía sus handicaps Lo hemos intentado Y ahora mismo Yo creo que no funciona Pero es un camino a seguir Que no debéis seguir Espero que el vídeo os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego